Vamos a lanzar un concurso de un cuento, el medio ambiente no es un cuento, escribe tu cuento donde van a participar todas las instituciones de educación del municipio, incluidas las técnicas tecnológicas y universitarias que tengan programas afines con el medio ambiente. El 21 de octubre vamos a realizar un foro sobre los servicios públicos domiciliarios en Río Negro, el 22 vamos a hacer una muestra de programas y proyectos educativos ambientales de todas las instituciones de educación del municipio, el 23 en el colegio de Cuchillas, que es miércoles vamos a realizar el foro sobre el devenir de las instituciones comunitarias en Río Negro y el 24 de octubre vamos a realizar un acto central donde se premiarán el concurso, las tres categorías del concurso, se premia la muestra de los trabajos ambientales que están haciendo las instituciones de educación.